De lo que va a ser la línea 1 del metro de Quito, no van a existir baños públicos. Esta noticia ha generado diversas reacciones en los quiteños, pero está confirmado. La primera línea del metro del país no tendrá baños en sus estaciones subterráneas, básicamente por tres motivos. Porque no se planificó, porque son lugares de tránsito donde las personas permanecerán máximo cinco minutos y por cuestiones de seguridad. En los baños públicos de los metros hay la propensión de que existan ciertos riesgos para los pasajeros. Estamos hablando de vandalismo, estamos hablando de asaltos, estamos hablando de violaciones. O que gente en condición, en situación de calle, pues los utilice para vivir o para dormir en ese lugar. Para el urbanista John Doom, la idea de que las estaciones no cuenten con baños no es algo fuera de lo normal. En general, casi todo lo que son medios de transporte masivo a nivel subterráneo, no tienen sino solamente baños para el propio personal. No tienen baños públicos. Doom concuerda con la idea de que la no instalación de baterías sanitarias en este tipo de estaciones corresponde a un tema de seguridad. Ahora que vivimos tiempos en los que ha habido atentados terroristas en los metros de Londres y que ha habido intentos que han sido sofocados en otras ciudades, llevan siempre a preocuparse de que no se den espacios donde no haya vigilancia dentro de lo que es un subterráneo. Pero a la ciudadanía no le agrada mucho la idea. Muchas veces las personas salen al apuro y no hay tiempo y no se puede aguantar por la salud de uno mismo. Tendríamos que entrar haciendo nuestras necesidades de afuera para no poder correr ese riesgo. Y debe haber baños en la estación del metro porque habría mucha afluencia de gente, entonces sí es necesario. Precisamente donde sí se contempla la instalación de baterías sanitarias serán las estaciones de mayor demanda. El Parque La Carolina, el Ejido, la Alameda, nosotros tenemos cuatro estaciones multimodales que son el Labrador, Quitumbe, el Recreo y la Magdalena. Estos baños estarán ubicados siempre en superficie. Dentro de la región, en ciudades como Santiago, Buenos Aires y Lima, las estaciones subterráneas tampoco tienen baños. En Quito, Jorge Loaiza, 24 Horas. Gracias por ver el video.